¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. En este video pues les voy a traer el unboxing de Ipsy. Espero que esta no me decepcione porque Bridgebox no estuvo tan buena este mes. Pero este Ipsy el mes pasado me decepcionó porque no me enviaron nunca la carterita. Pero ya este mes... Mira, el mes pasado que la carterita estuvo súper linda. No me la enviaron. Algo pasó en el envío que nunca llegó la carterita. Pero este mes sí, así que estoy loca por abrirla. No sé cómo es la carterita, no sé ni qué es lo que trae. Así que vamos a comenzar. La carterita que ellos siempre traen este mes, pues como es de octubre, pues pueden ver aquí el lado oscuro de esta chica y el lado bonito. Así que... Esta es la carterita de este mes. Es doradita, no está mal. Pero la del mes pasado estuvo preciosísima. Y me... Me está curiosa que sea así más cuadradita. No hacia lo largo como las demás. Y por la parte de atrás es como un plastiquito en color negro. No sé qué decirle de ella. Pero vamos a ver qué es lo que hay adentro porque es lo más que me importa. Se siente bastante bien esta carterita. Se siente de mejor calidad que las otras que han enviado. Vamos a ver. Y lo primero que veo por aquí es esta... ¡Oh! ¡Chulo, chulo! Una brocha de maquillaje. Es como para depositar color en el párpado móvil. Es súper linda, es color rociado. Este... Dice que te la marca Royal & Lagnickel. Lagnickel. Como siempre les voy a dejar en una parte de la pantalla, pues... Los precios de los productos porque ellos no traen los precios. Y yo casi siempre la abro antes de hacer el video. Pero esta vez quise abrirla junto con ustedes. Les voy a dejar toda la información de cada producto. Esto está súper chévere. Y está súper suavecita. Bien suavecita. Bien chévere. Así que vamos a ver qué tal. Lo próximo que tengo por aquí es esta crema de mano. Que es de la marca Airis. ¿Airis? No sé cómo se pronunciará, pero ahí vamos. Dice que es con esencia de aceite de lemongrass and patchouli. Bien chévere. Esos son productos naturales. Dice que no está estado en animal. Y contiene chip butter, plantas, demolientes de plantas, hierbas, extractos de... Diferentes hierbas que ayudan a hidratar súper bien una piel seca. Así que vamos a ver a cómo huele esto. Se siente bastante suavecita la fórmula. Huele bien. Huele bastante bien. Y vamos a ver qué tal. Está chévere para llevarla en las manos. Y cuando uno tiene las manos bien reseca. Específicamente esta temporada ahora de frío que se acerca. Aquí yo nunca había padecido de pie reseca hasta que llegué a Estados Unidos. Y oh my god. En temporada de invierno la cara se me pone reseca. Las manos, los pies, todo el cuerpo. Es un desastre. Así que esto está bastante chévere. Lo próximo que tengo por aquí es esto que dice Petal Lammas Natural. Es un exfoliante de pumpkin. Un facial, un scrub facial de pumpkin, de calabaza. Es precisamente chévere para esta temporada. Ya saben que la calabaza es como que el boom de fall. De otoño. Ay, huele divino. Huele divino. Es así como clear y tiene cantitos de... Pienso yo que son semillitas de calabaza. Ay, huele divino. Ahora me dio ganas de tomarme un pumpkin spice. Lo voy a hacer después que termine este video. Dice, es 100% vegano. No se testan en animales, ¿verdad? Y tiene un tiempo de 12 meses de expiración. Está super nice esto. Dice que ayuda a limpiar, exfoliar para eliminar piel muerta. Pulir la piel de manera sutil. Y abrillantar el tono de la piel. Así que esto me llamó mucho, mucho, muchísimo la atención. Aparte que huele divino. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? Lo próximo que tengo por aquí, y esto sí me llama mucho la atención, es un lip stain de The Balm. A mí me encantan los productos de The Balm. Son muy, pero muy buenos. De excelentísima calidad. Y este específicamente es en el tono committed. Y, oh my god, este color está preciosísimo. Nunca, no he tenido un lip stain ni nada de labiales de The Balm. Es bastante suavecito. Huelen a menta, huelen súper divino. Y el color está preciosísimo. Pero, wow. Estoy loca por probarlo. Han hablado muy bien de los labiales mate de The Balm. Así que, voy a estar probándolo. Y, por último, en la carterita. ¡Ay, mi hermandad! Me llegó esto que dice que es de la marca Aurora Newtork. Tampoco he probado nada de Aurora. ¡Ah, mira qué chévere! Es un Yield Effect Nail Lacquer. Miren qué lindo. Perfecto para esta temporada de otoño-invierno. Un color bastante oscurito. Es un tono así como violeta oscuro. Es un smart-te con ese efecto acabado en gel. Está súper brutal. Y no necesitas rayos ultravioletas, que es lo que se necesita para hacer el acabado en gel. Está bello. Es como un tono así violeta con azul a la misma vez. Está espectacular. Es más, ahorita me lo voy a pintar porque me despinté las uñas ahorita. Así que voy a darme la manicura con esto. Está precioso. ¡Me encantó todito! Bueno, chicas. Hasta aquí llegó el videito de hoy. Espero que les haya gustado. A mí, lo personal, me gustó verdaderamente todo lo que me llegó en la Ipsy. De verdad que este mes se botaron otra vez. Me encantó muchísimo. Aunque en el mes pasado no me lo enviaron. Pero este, como que recompensaron todo lo que no me enviaron en el mes pasado. Me gustó bastante todito. Y sí, me gustó todito. De todas maneras, les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de ipsy.com. Por si alguna está interesada. Hay chicas que me han preguntado cómo es que funciona esto. Pues esto es básicamente una suscripción mensual por $10 nada más. Y pues te envían, de acuerdo a tus preferencias y gustos, pues 5 samples, muestras de productos. Algunos en tamaño normal, muchos son muestras, son pequeñitos. Más la carterita, de igual manera funciona como parte de regalo. Por $10 está buenísimo. Así que eso es todito. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho para que veas más videos como este todas las semanas. Síganme en mis redes sociales, en Instagram. Que me paso por allí poniéndoles fotitos todas las semanas. En Snapchat, en Facebook, Twitter. Y será hasta la próxima, mis amores. Bye.